Buenas, ¿qué pasa gente? Estamos de nuevo, vamos a intentar poner un poquito de orden en el caos, pero antes de eso estáis viendo que tenemos un nuevo ángulo de cámara, estamos con un plano cenital y me gustaría que me comentéis si os gusta más este plano, si os gusta más el antiguo que era como más inmersivo, más en primera persona, creo que ambos tienen sus ventajas y sus inconvenientes, en este vamos a tener el problema de que no vamos a poder utilizar los atriles que utilizábamos para el villano y para el dial de vida del villano, con lo cual se va a ocupar un poquito más de mesa, también vamos a ganar este ángulo que antes lo teníamos perdido, y en cuanto a los brillos, los reflejos, creo que el anterior ángulo tenía menos problemas con los brillos que este, vamos a ver si podemos hacer que ese brillo caiga en la zona menos dañina, ahora mismo está cayendo por esta zona, y aquí en el momento de la partida vamos a tener lo que es el mazo del villano, que bueno, no es tan drástico que pega ahí el brillo, vamos a ver qué tal se da y sí que os voy a pedir que en los comentarios me escribáis si preferís un ángulo u otro para intentar utilizarlo. Y seguimos con la partida, hemos dicho que vamos a poner orden en el caos, y viene con nosotros Julka, la super heroína verde, venía en la caja base, y lo vamos a jugar con agresividad, una agresividad que es un poco parecido a aquel mazo que trajimos de Groot, en el que nos vamos a preocupar de tener un buen valor de ataque y aprovecharnos de ese valor. Para ello vamos a contar con los recursos básicos, las tres recursos básicos dobles y los dos de agresividad. Costes cero, vamos a tener su propio proceso judicial, acción de alter ego de intervención, sabemos que Julka con sus cartas propias interviene como alter ego más que como heroína, y la mejor defensa para poder defendernos en condiciones si tuviéramos que hacerlo aprovechando un buen valor de ataque. Costes uno es lo que más vamos a tener, vamos a contar con la fuerza bruta, la fuerza bruta que nos va a mejorar el ataque, eso sí, lo vamos a perder en cuanto hagamos un ataque básico, eso sí, lo vamos a perder con penetrante. El aguante, vamos a querer tener más vida todavía, ya que cuanto más daño acumulemos sabemos que Julka tiene su ventaja. División de derecho superhumano, entiendo que esta carta es fruto de venir en la caja base, y que todavía quizá no estaban bien definidas ciertas cosas, ya que diría que es la única intervención de todo el juego que hace un apoyo, generalmente los apoyos que quitan amenaza, quitan amenaza, pero esta interviene. Sucesión de puñetazos, después de realizar un ataque básico nos prepara, pagarás por eso, vamos a, salvo que utilicemos la mejor defensa, vamos a recibir el ataque, vamos a recibir daño, y con esta carta vamos a poder convertirlo en intervención y quitar amenaza. Resolver el problema a golpes, otra herramienta para intervenir, aprovechando nuestra cantidad de ataque. En cuanto a costes 2, tenemos también varios, tenemos la fuerza sobrehumana, es similar a la fuerza bruta, pero en este caso nos da más 2 de ataque en vez de más 1, y lo que hacemos es aturdir al enemigo en vez de quitarle el duro, en vez de utilizar penetrante. El entrenamiento de combate, un más 1 al ataque fijo. El salón de los héroes, Julka sabemos que se beneficia de estar cambiando entre héroe y alter ego, pues si vamos derrotando esbirros vamos a poder aumentar nuestra mano cuantiosamente cada vez que vayamos a alter ego. El pisotón, pues seguramente la peor carta y la más circunstancial del propio mazo de Julka, una de daño a cada enemigo, pues muy bien. Golpe veloz, no haremos ataques básicos cada vez que podamos, sino que haremos el golpe veloz, haremos el mismo daño que con un ataque básico, pero sin perder nuestros amplificadores de ataque, como la fuerza bruta o la fuerza sobrehumana. Y nuestro primo, Hulk, que vendrá a defendernos, cual primo de Zumo Sol, cuando lo necesitemos. Costes 3, tenemos nuestro propio generador de robo, eso sí, a costa de sufrir daño, la furia concentrada, el kin transporte, vamos a querer disponer de recursos, sobre todo ese recurso mental que requiere el apoyo de alter ego o de quitar amenaza, la doble personalidad, un evento bastante interesante, sobre todo jugándolo desde héroe, la gata infernal, buena herramienta de intervención, y además puede convertirse en recursiva devolviéndola a la mano y volviéndola a jugar. Y pájaro burlón, pájaro burlón, evitando que el villano nos ataque, podremos estar más tiempo como héroe dando manporros. Y simplemente dos cartas de coste 4, el gran evento, el finisher de Hulk, al apisonador a gama, hace tanto daño como daño tengamos acumulado, de ahí que el aguante nos beneficie, y la mansión de los vengadores, vamos a querer robar más cartas. ¿Y contra quién vamos a poner en juego? Bueno, pues en la bolita de los villanos ha salido Calavera, ni más ni menos que Calavera, con todas sus armas, con penetrante, bueno, ese penetrante no nos va a hacer tanto daño, ya que Hulk no, y este mazo, no juega con ponerse duro. Y el escenario de Calavera trae 3 conjuntos de encuentros modulares, y ha salido el sindicato siniestro, liderado por el Boomerang, aunque ahora es más bien amigo de Spiderman, o últimamente va a venir en este caso en contra de Hulk, va a venir el Rhino, otro personaje bastante vinculado con Spiderman, en el módulo de Caos en la ciudad, y seguimos con la temática Spiderman, ya que los trucos de duende, los trucos de duende que van a darle algún que otro arma Calavera, lo cual a él le beneficia. Vamos a tener todo esto, y lo vamos a jugar en modo experto, eso sí, vamos a tener una complicación, debido al reducido umbral que tienen los planes principales de Calavera, eso nos puede poner en aprietos. Así que vamos a preparar la partida. Muy bien, ya estamos de vuelta, tenemos a Jennifer Walters por su cara de alter ego, 15 de vida, tamaño de mano 6, tenemos ya sus 15 de vida, vamos a barajar su mazo. No sé si me mezcla esto. Podemos pasar a leer el plan principal. Ataque al monte Atenea, contenido Calavera 1 y 2, vamos a jugar con el 2 y 3, conjuntos de encuentros de Calavera, armas experimentales y normal, añadimos el experto por supuesto, y tres conjuntos de encuentros modulares, asalto de Hidra, maestro de armas y legiones de Hidra, que nosotros vamos a utilizar, Cos en la ciudad, trucos de duende, y sindicato siniestro. Preparación, crea el mazo de armas experimentales y colócalo junto al mazo del plan principal. Bueno, pues tenemos aquí las armas experimentales, las vamos a barajar un poquito, lo dejamos por aquí, vamos a mezclar, tenemos Calavera, Caps en la ciudad, trucos de duende, sindicato siniestro, normal, experto, vamos a añadir la obligación, vamos a apartar el archienemigo y vamos a barajar. Muy bien, tenemos ya el mazo de encuentros, lo vamos a dejar por aquí, vamos a dar la vuelta al plan principal, ataque al monte Atenea, tenemos tres de umbral, empieza con cero de amenaza, avanza de uno en uno, Calavera lidera un contingente de soldados de Hidra en una ofensiva directa contra las instalaciones del proyecto Pegaso en las montañas de Adirondack. Bueno, es cierto que tiene alguna gente de Hidra, pero sobre todo ha reclutado un grupo de enemigos de Spiderman, y cuando se muestra esta carta, muestra la primera carta del mazo de armas experimentales. Pues vamos a mostrar la primera carta, que es la exoarmadura, le da más uno de planificación, más uno de ataque y hay que gastar un recurso de energía, mental y físico para poder descartarla. Se la vamos a vincular aquí a Calavera y vamos a empezar con la fase 2 de Calavera, con dos de planificación, dos de ataque, mientras Calavera tenga vinculado un accesorio de armas, sus ataques ganan penetrante, y cuando se muestra esta carta, busca la ametralladora de Calavera en el mazo y la pila de descartes de encuentros y vínculala a Calavera, baraja el mazo de encuentros. Tenemos aquí la ametralladora, Calavera comienza con 14 de vida, que los tenemos aquí puestos, y la ametralladora de Calavera le da más cero de ataque, pero entra con dos usos. Y dice que, interrupción obligada, cuando Calavera te ataque, quita un contador de munición de esta carta y descarta la primera carta del mazo de encuentro. Sufres tanto daño indirecto como el número de iconos de aumento que haya en la carta descartada. Lo vamos a dejar aquí, le vamos a poner los dos usos, el dial de vida. De momento lo vamos a dejar aquí, igual lo tenemos que apartar luego. Aquí tenemos las armas experimentales y vamos a repartir nuestra mano inicial. A ver, a Julka igual la podemos dejar justo aquí fuera del tapete, pero atento a nosotros. Vale, y la vida también. Así tenemos un poquito más de hueco para la mesa. Tengo que planificar un poquito bien esta disposición de la mesa. Vamos a robar nuestra mano inicial. Mano de seis. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y tenemos un pisotón, furia concentrada, Hull, fuerza bruta, el proceso judicial. Vale, el recurso doble nos lo vamos a quedar. Yo creo que nos vamos a quedar con... O nos quedamos también con esto. A ver, deberíamos quitar esto. Energía, mental y físico. Aquí tenemos uno físico, aquí tenemos uno de energía y aquí tenemos un momento. Pues a lo mejor nos quedamos con esto directamente y solo quitamos... ¿Y no montamos mesa? Nada, me voy a quitar el pisotón, seguro. Me voy a quitar el pisotón. Nada, me voy a quitar esto. Ya veremos qué hacemos. Nos quedamos con esto, robamos tres cartas nuevas, una, dos y tres. La gata infernal, el golpe veloz y otra fuerza bruta. Vale. Vale. Como... Vamos a poner la ficha de agotado preparado y como Jennifer Walters no podemos hacer mucho más. Así que nos vamos a dar la vuelta. Hulka tiene una respuesta que dice que después de que cambies a esta identidad inflige dos de daño a un enemigo. Así que le vamos a hacer dos de daño al propio Calavera. Y... vamos a ver. Podemos bajarnos a Hulk. Podemos bajarnos a Hulk. Y así nos va defendiendo al principio. Nada, y quitamos esto, quitamos la exfarmadura y nos quedamos con la gata infernal para luego. O nos bajamos a la gata infernal, no nos defendemos pero tenemos ya una herramienta de intervención. Igual, igual hacemos eso. Igual hacemos eso. No, nos vamos a bajar a Hulk. Vamos con estos dos recursos, vamos a traernos a Hulk y vamos a pagar estos tres recursos, uno físico, uno mental y uno de energía y quitamos la exfarmadura que se va al descarte. Vale, y aquí va a acabar nuestro turno. Vamos a dejar ya la ametralladora aquí. Ah no, ¿qué va a acabar nuestro turno? Bueno, le ponemos la ficha Hulk, vamos a atacar, atacamos de tres, le hacemos tres de daño a Calavera. Y ahora sí, acaba nuestro turno. Nos quedamos con la gata infernal de mano. Como héroe tenemos mano cuatro, así que una, dos, tres y cuatro. Y pisotón, recursos dobles y la gata infernal. Vale. Vale, preparamos y comienza el turno del villano. Comienza avanzando el plan, avanza de uno en uno y ahora nos ataca, pero antes de atacar se resuelve la ametralladora ya que es una interrupción obligada a cuando Calavera te ataque. Calavera nos está atacando, así que tenemos que quitar un contador de munición y levantar la primera carta de encuentro. Si tantos aumentos nos va a hacer daño indirecto y tiene dos aumentos, tiene dos iconos de aumento, así que nos hace dos de daño. Yo creo que nos lo vamos a comer nosotros. Y ahora se resuelve el ataque, nos vamos a defender con Hulk. El ataque es de dos, cogemos carta de aumento, dos y cero iconos de aumento, pues dos de daño para el bueno de Hulk. Ahora cogemos carta de encuentros, carta de encuentros es esta, la levantamos y el ataque de Calavera. Comienza con dos de amenaza, tiene un icono de aceleración. Calavera es un asesino desalmado, pero no es ningún psicópata. Su asalto al proyecto Pegaso es despiadado y efectivo. Y cuando se derrote esta carta, Calavera se activa contra el jugador que haya derrotado este plan. Vale, yo creo que sí, vamos a apartar esto un poco, lo iremos mostrando. Entra con dos de amenaza, se lo ponemos aquí, y nos toca. Vale, bueno, pues yo creo que nos vamos a bajar a la gata infernal. Lo vamos a apagar con estos tres recursos. La gata infernal interviene de dos, le hacemos daño derivado, quitamos este plan, y dice que, pues cuando se derrote esta carta, Calavera se activa contra el jugador que haya derrotado este plan. Así que, Calavera se activa atacándonos. Nos ataca. No nos vamos a defender, pero antes se resuelve la ametralladora. Quitamos el último contador, esto se descarta, y sacamos carta de aumento, y nos va a hacer daño derivado, y nos va a hacer dos de daño derivado. Pues dos de daño derivado. No lo vamos a comer nosotros. Y ahora se resuelve el ataque. El ataque es de dos, levantamos carta de aumento, dos y una, tres. Pues nos hace tres más. Estamos a ocho de vida, y nosotros vamos a... Vamos a atacar. Atacamos de tres, estaba en nueve, así que se queda en seis. Seis. Nos queda esto en mano, nos lo vamos a quedar, robamos tres cartas nuevas. Vale, esta es nuestra nueva mano, tenemos pagarás por eso, así que vamos a poder quitar amenaza ahora. O no, porque no vamos a defender con Hulk, y tenemos al abate infernal. Vale, preparamos nuestras cartas, y comienza el turno del villano. Comienza avanzando el plan, avanza de uno en uno. Se pone en dos, ahora nos ataca, nos vamos a defender con Hulk. El ataque es de dos, cogemos carta de aumento, dos y tres, cinco, qué buena defensa. Cinco de daño, Hulk cae derrotado. Y ahora, carta de encuentro, carta de encuentro, que es esta de aquí, la levantamos, y cuando se muestre esta carta, dale al villano una carta de estado duro. Duro de pelar, perfidia, pues, le ponemos estado duro a calavera. Y comienza nuestro turno, comienza nuestro turno, comienza nuestro turno, vamos con la gata infernal, vamos a intervenir aquí de dos. intervenimos aquí de dos, le hacemos daño derivado a la gata infernal, y no sé si va a ser el momento de darnos la vuelta. A ver, este plan lo va a cerrar seguro, o prácticamente seguro, en cuanto nos demos la vuelta. Vamos a, con dos recursos, con estos dos recursos, vamos a jugar el salón de los héroes. y nos damos la vuelta, y va a cerrar esto. Yo creo que sí. Venga, vamos, vamos a, nos damos la vuelta, nos vamos a recuperar, nos curamos de cinco, estamos en ocho, acabamos en trece, nos quedamos con esto en mano, y vamos a dar por finalizado el turno. Vamos a robar nueva mano, mano de seis, porque estamos de alter ego. Una, dos, tres, cuatro, cinco, y seis. Vamos a resolver el problema de la mansión, entrenamiento de combate, el aguante, vale. Preparamos nuestras cartas, y comienza el turno del villano. Avanza el plan, pero aquí tenemos la interrupción de Jennifer Walters, que dice que cuando vaya a colocarse amenaza sobre un plan, evita una desamenaza, esto lo podemos hacer una vez por ronda. Así que, vamos a evitar que se ponga amenaza, y ahora dependemos de que no salgan aumentos, para que no lo cierre. Sacamos carta de aumento, porque va a ejecutar el plan, planifica de dos, y uno, tres, pues justo tres, así que cierra este plan, se retira, y entra la piedra del infinito. En el interior del complejo del proyecto Pegaso, los agentes de S.H.I.E.L.D. libran una batalla desesperada, para evitar que Hydra se apodere de la gema de la realidad. Le damos la vuelta, ahora ya tenemos seis de umbral, no es que sea tampoco una locura, o sea, sigue siendo bastante corto. Entra con una de amenaza, avanza de uno en uno, y cuando se muestra esta carta, mostramos la primera carta del mazo de armas experimentales. Vale, vamos a poner esta de amenaza, con la que empieza, y la siguiente carta de armas experimentales, entra en juego, y es el fusil láser, le da más uno de ataque, evita la represalia, porque gana a distancia, y tenemos que pagar energía y físico para descartarla. Y nos toca, carta de encuentro, carta de encuentro, esta ha salido porque ha cerrado el plan principal, después de su planificación, carta de encuentro, es esta de aquí, la levantamos, saquear el arsenal, incitar uno, pues incitar uno, cuando se muestra esta carta, descarta cartas de la parte superior del mazo de encuentros, hasta que se descarte un accesorio arma, muestra esa carta. Vale, bueno, esta en realidad todavía no se descarta, vamos a coger unas pocas, a ver si sale aquí algún arma. Accesorio arma. Vale, entran las bombas calabaza, se vincula al villano, este, bueno, esto se descarta, podemos descartar ya la perfidia, y, bueno, este no le da más ataque, pero si nos va a hacer dos de daño indirecto, después de atacar, es una respuesta obligada, si no queremos que nos haga este daño, podemos gastar dos recursos físicos, para descartar esta carta. Y ahora nos toca, nos toca, vamos a ver, pues igual nos bajamos la mansión, yo creo que sí, vamos a jugar la mansión, vamos a jugar la mansión, jugamos la mansión, lo pagamos con dos, tres, y cuatro recursos, y directamente la botamos para robar una carta, que es la fuerza bruta, vale, pues con la fuerza bruta, vamos a jugar el aguante, vamos a ir poniendo aquí, aunque esta le queda poco por estar ahí, el aguante, cogemos tres más de vida, nos queda el, nos vamos a quedar esta, nos vamos a dar la vuelta, nos vamos a dar la vuelta, según nos damos la vuelta, hacemos dos de daño, así que le quitamos el duro, esto no tiene represalia, porque no es un ataque, ah no, si no tiene represalia, lo que tiene es que evitar la represalia, tiene distancia, vale, y con la gata infernal, es que quizá, vale, nada, vamos a intervenir nosotros, intervenimos de uno, intervenimos de uno, y vamos a dejar aquí a la gata infernal, por si podemos recuperarla a la mano, y volverla a jugar después, vamos a hacer nueva mano, nos quedamos con el entrenamiento de combate, mano de cuatro, una, dos, tres y cuatro, pagarás por eso, sucesión de puñetazos, y entrenamiento de combate, vale, preparamos nuestras cartas, y comienza el turno del villano, comienza avanzando el plan, avanza en uno, ahora nos ataca, nos ataca y no nos vamos a defender, el ataque ahora es de tres, porque tiene este más uno de ataque, así que cogemos carta de aumento, ataca de tres, y dos aumentos, tres y dos, cinco, nos hace cinco de daño, y además, salta en las bombas calabaza, que dice, después de que el villano te ataque, descarta bombas calabaza, y sufres dos de daño indirecto, bueno, pues la descartamos, y nos hace dos de daño indirecto, que la recibimos nosotros, sacamos carta de encuentro, carta de encuentro, es esta de aquí, y mover ficha, bueno, pues, esto, va a conseguir que, que tengamos muy complicado, este escenario, porque, ya hemos visto que, una planificación de calavera, puede suponer, la derrota, mover ficha, ejecuta el plan, planifica de dos, carta de aumento, dos, elige una carta de tu mano, que sea especifica de superhéroe, y descarta la, vale, pues, la sucesión de puñetazos, la tenemos que descartar, y la planificación es de tres, dos, más un icono de aumentos, tres, así que, se queda en, cinco de amenaza, cinco de amenaza, esta la podemos descartar, y por lo menos, no ha cerrado, nos toca, nos ha quedado esto en mano, vamos a agotar la mansión de los vengadores, para robar una carta, tenemos la furia concentrada, el entrenamiento, podemos quitar el fusil láser, la furia concentrada, yo creo que no la vamos a, a jugar, o la gata infernal, vale, vamos a, vamos a perder la gata infernal, vamos a intervenir de dos, esto se queda, con tres de amenaza, la gata infernal, cae derrotada, por el daño derivado, vamos, vamos a pagar, un recurso de energía, y un recurso físico, para, quitar el fusil láser, se va el descarte, y nosotros vamos a intervenir, también aquí, y nos quedamos con, dos de amenaza, y nos vamos a quedar esto, nos vamos a quedar esto, vamos a coger dos cartas más, nueva mano, vale, cuatro cartas, preparamos, y comienza el turno del villano, comienza avanzando el plan, avanza, en uno, así que ya está en tres, ahora nos ataca, no nos vamos a defender, nos ataca de dos, dos, inflige dos de daño, a un aliado que controlemos, bueno, pues no tenemos ningún aliado, así que no tenemos que hacer daño a nadie, pero el ataque es de tres, el ataque es de tres, nos hace tres de daño, y vamos a jugar pagarás por eso, lo vamos a pagar con la furia concentrada, intervención, respuesta de héroe, después de que el villano te ataque, quita tanta amenaza de un plan, como la cantidad de daño que hayas sufrido, a consecuencia de ese ataque, hasta un máximo de cinco, bueno, pues nos ha hecho tres de daño, así que bueno, lo pagamos con el recurso de furia concentrada, y podemos quitar estas tres de amenaza, y ahora carta de encuentro, carta de encuentro, es esta de aquí, la levantamos, y otro mover, ficha, bueno, por lo menos hemos limpiado el plan, ejecuta el plan, planifica de dos, carta de aumento, dos y una, tres, pues menos mal, que hemos jugado pagarás por eso, pero vamos, dos mover ficha, con julka, y en este escenario, vale, nos toca, tenemos estas dos cartas, vamos a agotar la mansión para robar, tenemos la fuerza sobrehumana, vale, pues, y deberíamos cambiarnos otra vez, pero, pero no podemos, vale, sí, 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 vale, con estos dos recursos, vamos a jugar la fuerza sobrehumana, así que tenemos más dos de ataque, vamos a hacer un ataque básico, así que atacamos de cinco, atacamos de cinco, se queda con una de vida, y tenemos que descartar la fuerza sobrehumana, porque dice, después de que julka ataque, descarta la fuerza sobrehumana, aturde al enemigo atacado, vale, pues aturdimos a calavera, y nosotros perdemos nuestro bonificador, y aquí termina nuestro turno, vamos a hacer nueva mano, mano de cuatro, una, dos, tres y cuatro, pájaro burlón, golpe veloz, y la mejor defensa, bueno, pues justo nos salen dos copias de la mejor defensa, cuando no nos va a atacar, porque ya está aturdido, vale, no pasa nada, avanza el plan, comienza el turno del villano, hemos preparado ya nuestras cartas, avanza en uno, así que se pone en cuatro, ahora quiere atacar, pero está aturdido, así que pierde el estado, carta de encuentro, carta de encuentro, que es esta de aquí, la levantamos, cuando se muestre esta carta, ahora o nunca perfidia, cuando se muestre esta carta, elige una opción, coloca una ficha de aceleración sobre el plan principal, o agota un personaje que controles, y gasta un recurso de cualquier tipo, pues poner la aceleración es criminal, poner la aceleración es criminal, así que tendremos que agotar un personaje, y gastar un recurso, pues gastamos este recurso, y solo podemos agotarnos nosotros, y descartamos la perfidia, y ahora nos toca, mansión de los vengadores, robamos una carta, y la división de derecho, superhumano, y no tenemos recurso mental, con el que pagar, el salón de los héroes, no nos ha salido un solo esbirro todavía, así que, vale, a ver, a este no le vamos a derrotar, pues yo creo que, que vamos a sacrificar, la división de derecho superhumano, vamos a jugar a pájaro burlón, lo pagamos con estos tres recursos, pájaro burlón, respuesta, después de que pájaro burlón, entre en juego, aturde a un enemigo, aturdimos de nuevo a calavera, y agotamos a pájaro burlón, le hacemos un daño derivado, y quitamos una de amenaza, y aquí acaba nuestro turno, hemos, no hemos hecho nada este turno prácticamente, o sea, sigue el mismo plan que había, vuelve a estar aturdido, tenemos a pájaro burlón, vale, nueva mano, mano de cuatro, una, dos, tres y cuatro, vale, el que intransporte, resolve el problema en el proceso, y el golpe, veloz, vale, preparamos nuestras cartas, y comienza el turno del villano, comienza avanzando el plan, avanza en uno, ahora quiere atacar, pero está aturdido, así que pierde el estado, carta de encuentro, la levantamos, y pánico en las calles, plan secundario, el texto de reglas impreso en todos los apoyos, lugar e individuo, se trata como si estuviese en blanco, a excepción de los rasgos, vale, pues, la mansión de los vengadores está perdida, vale, porque es un apoyo lugar, el salón de los héroes está perdido, porque es un apoyo lugar, y no tenemos ningún individuo, entra con cinco de amenaza, y tiene un icono de aceleración, vale, vamos a poner esto aquí, y nos toca, nos toca, tenemos tres de ataque, podríamos jugar resolver el problema a golpes, podríamos jugar resolver, pero no, hay que jugar el King Transporte, que no nos sirve de mucho, pero, pero es que no, no vamos a poder quitar amenaza, y ahora sí que, bueno, podemos defendernos con pájaro burlón, vale, pues nada, con estos tres recursos, vamos a jugar el King Transporte, con estos tres recursos, jugamos el King Transporte, aquí quedan, una, dos, tres, cuatro y cinco cartas, vale, todavía no ha salido la apisonadora gama, la apisonadora gama, ahora mismo haríamos, once de daño, la siguiente fase de calavera son dieciséis, aún así no la derrotaríamos, ahora mismo, solo con esta aceleración, esto ya pasa, y esto es que no lo podemos quitar, vale, bueno, nosotros vamos, a intervenir aquí, y con pájaro burlón, vamos, yo creo que sí, vamos, vamos a atacar al villano, y lo vamos a pasar, le queda una de vida, así que cae derrotada, pasamos a la fase tres, con dieciséis de vida, y cuando se muestra esta carta, muestra la primera carta del mazo de armas experimentales, pues mostramos esta, los servopuños, más cero de ataque, después de que el villano vinculado ataque y te inflija daño, descarta una carta de tu mano, y hay que gastar un recurso mental y uno físico para descartarla, daño derivado a pájaro burlón, y nos vamos a quedar aquí, vamos a robar nueva mano, una, dos, tres y cuatro, vale, la apisonadora gama, la apisonadora gama, vale, vamos a ver cómo hacemos esto, yo creo que, yo creo que, bueno, dependemos del turno para derrotarlo, dependemos del turno para derrotarlo, del turno del villano, quiero decir, preparamos, preparamos todas nuestras cartas, comienza el turno del villano, avanza el plan en dos, porque avanza de uno en uno, y tenemos un icono de aceleración, así que se pone en cinco, y ahora nos ataca, nos ataca de tres, este le da más cero, nos vamos a defender con pájaro burlón, sacamos carta de aumento, el ataque es de tres, y el aumento es de dos, así que son cinco de ataque, pájaro burlón cae derrotado, carta de encuentro, es esta de aquí, la levantamos, y trabajo jurídico, puedes adoptar la identidad de tu alter ego, agota a Jennifer Walters, retira del juego trabajo jurídico, y asigna una ficha de aceleración al plan principal, descarta esta obligación, vale, vale, a ver, tenemos la doble personalidad, por lo tanto, con el King Transporte y estas dos, podríamos jugarla, y así tener seis cartas para volver, al volver le vamos a hacer dos de daño, la apisonadora gama la vamos a poder jugar, la apisonadora gama le va a hacer, son 17 de vida, no, 18 de vida las que tenemos, son 15 más 3, 18, 18 de vida tenemos, así que le haríamos 12 de daño, 12 de daño, más 3 de ataque, 15, más 2 por danos, vale, vale, pues vamos a hacer la segunda parte, asigna una ficha de aceleración al plan principal, vale, le ponemos una ficha de aceleración, descartamos esto, y nos toca, nos toca, y vamos a jugar la doble personalidad, la vamos a pagar con el recurso que nos da el King Transporte, y con estos dos recursos, acción, cambia de identidad, dale la vuelta a tu carta de superhéroe, y luego roba cartas, hasta alcanzar el valor impreso del tamaño de tu mano, vale, pues entonces, nos damos la vuelta al Terego, y robamos cartas, tenemos una en el mazo, así que tenemos que coger carta de encuentro, y barajar, muy bien, tenemos ya nuevo mazo, y tenemos que volver a robar, teníamos esta carta en mano, por cierto, así que robamos otra, que es el poder de la agresividad, y tenemos que llenar nuestra mano, y nuestra mano es de 6, porque estamos de alter ego, así que son otras 2, y otras 2, vale, la doble personalidad, ya la podemos descartar, recordamos que el evento se juega, y una vez que se han terminado, de resolver los efectos, se descarta, por eso en medio de los efectos, se ha barajado el mazo, y esto no ha entrado, al nuevo mazo, porque todavía no estaba en el descarte, vale, pues ahora nos toca, recordamos que no tenemos, ni la mansión, ni el salón de los héroes activo, así que, lo único que vamos a hacer, es darnos la vuelta, porque aquí, no, aquí no hacemos nada, nos damos la vuelta, la respuesta de Julka, es que al pasar a la forma de héroe, hacemos 2 de daño, se lo vamos a hacer a, calavera, vamos a hacer un ataque básico, la atacamos de 3, nos agotamos, y ahora, simplemente vamos a jugar, la apisonadora gama, la apisonadora gama, acción de héroe, inflige X de daño a un enemigo, hasta un máximo de 15, X es la cantidad de daño, que tengas acumulado, tenemos 6 de vida, 18 de máximo de vida, es decir, el daño que tenemos, es 12, así que, jugamos la apisonadora gama, la pagamos con estos, 4 recursos, por ejemplo, y le hacemos 12 de daño, tiene 11, así que, calavera cae derrotado, aquí, ha terminado la partida, no me ha gustado, vale, o sea, no me ha gustado, Julka no es precisamente, el héroe que más me guste, y este mazo de Julka, sí que me gusta, lo que pasa, que no, siento que no hemos podido aprovechar, el salón de los héroes, no lo hemos bajado, y no lo hemos podido utilizar, no nos ha entrado, un solo esbirro, además, no hemos podido, jugar ninguna carta, que no, bueno, sí, sí hemos jugado una, que nos aumenta el ataque, pero propia de Julka, que nos ha servido, para aturdir a calavera, y ha estado bien, en realidad, cartas rojas, yo creo que cartas rojas, hemos jugado el salón de los héroes, que es como si no lo hubiéramos jugado, a Julka al principio, que nos ha venido bien, para las defensas, y cual más, ah, un pagarás por eso, que nos ha venido bien, porque no nos ha cerrado el plan, que nos ha entrado el mover ficha, y yo creo que poco más, no hemos jugado más cartas de agresividad, hemos jugado más con las cartas de Julka, oye, lo cual tampoco está tan mal, siendo un héroe que me parece un poquillo limitado, este escenario, quizá para Julka precisamente, no es el más indicado, porque, ya hemos visto que, su primer plan principal, tiene 3 de umbral, 3 de umbral, lo cierra en un turno de alter ego, 6 de umbral, pues, como se de un poquito mal, también te lo cierra, y el último es de 5, o sea, que tampoco, o sea, tú imagínate, esto serían 11, 14, un plan con 14 de umbral, tienes mucho más recorrido, para que planifique, luego intervengas y tal, pero cuando son 3 planes cortos, es mucho peor, es mucho peor, porque, porque te lo cierra, y ya no puedes recuperar esto que has perdido, una vez que este plan ha caído derrotado, ya no puedes recuperar estas 3 de amenaza, una vez que ha caído este, no puedes recuperar estas 6, entonces, siempre es más, más fácil, digamos, para el jugador, los, que haya un solo plan, pero más largo, con más umbral. En cuanto a los conjuntos de encuentros, pues, pues también, las armas han entrado, han entrado cartas de calavera, bueno, esta carta nos ha fastidado bastante, la verdad, eso de anularlo, sobre todo la mansión de los vengadores, que, que en un héroe como Julka, con una mano tan corta, es bastante regulera, pues, aquí ha quedado, pero bueno, hemos vencido a calavera, en modo experto, os conmino como siempre, a que comentéis, a que, sobre todo en esta ocasión, que, que me habléis al respecto del ángulo de cámaras, si preferís el que hemos tenido hasta ahora, más inmersivo, pudiendo utilizar mejor los atriles, a lo mejor acabo haciendo, pues, lo que otros compañeros, y no utilizar diales y hacer daño, porque, se pierde bastante espacio, es cierto. Otra ventaja, es que yo no he tenido que estar jugando con el zoom, no sé si las cartas se han estado viendo, también, como cuando las puedo enseñar a cámara, teniéndola yo delante, en vez de arriba, en fin, que me comentéis, que ángulo queréis, si preferís el cenital, si preferís el inmersivo, yo me adaptaré a vuestras peticiones, yo creo que el brillo al final no ha afectado, porque, bueno, ha caído por aquí, y esto no importa que brille, porque es el dorso de las cartas, y aquí lo vamos a dejar, a más ver. Y aquí lo vamos a dejar.